El diseño universal para el aprendizaje DUA contempla entornos, programas y servicios educativos diseñados para ser accesibles y crear experiencias significativas para todos los estudiantes, donde cada uno es valorado y reconocido por su individualidad. El diseño universal para el aprendizaje DUA se origina en el campo de la arquitectura, las neurociencias y la psicología educativa. Las neurociencias nos demuestran que no hay un modelo único de estudiante y que todas las personas aprenden de manera diferente. Por lo tanto, DUA es una propuesta pedagógica que permite al maestro transformar sus prácticas de enseñanza, a reconocer los intereses de los estudiantes, a implementar experiencias pedagógicas a través de objetivos, métodos, apoyos y ajustes razonables reconociendo las realidades y capacidades de los estudiantes. DUA nos indica que en el cerebro existen tres redes neuronales que se activan en el momento de aprender. La primera red es la red de reconocimiento que corresponde al qué del aprendizaje. La segunda es la red estratégica que nos ayuda a reflexionar sobre el cómo del aprendizaje. Y la tercera red es la red afectiva que relaciona al por qué del aprendizaje. Las redes y los principios de DUA ayudan al maestro a comprender las diferentes formas de aprender. El diseño universal para el aprendizaje DUA plantea tres principios que le permiten al maestro planear su experiencia pedagógica, siempre reconociendo y valorando la diversidad de los estudiantes. El primer principio, múltiples formas de presentar la información, nos recuerda que todas las personas representan la información de maneras distintas. De ahí que el maestro use mapas conceptuales, pictogramas de instrucciones claras, concretas y precisas, y sobre todo involucre texturas, contrastes de color y olores para que su práctica pedagógica sea significativa. El segundo principio, llamado múltiples formas de expresar, refiere a que todos los estudiantes comunican lo aprendido de diferente forma. De ahí la importancia de implementar el arte, la danza, la cultura, las expresiones artísticas, como esas diferentes formas de identificar y expresar lo aprendido. También, algunos maestros llevan invitados y crean experiencias significativas en el aula. El tercer principio, múltiples formas de implicación o de compromiso, le recuerdan al maestro la importancia de tener al estudiante como protagonista del aprendizaje. Muchos de los maestros han generado coevaluaciones, heterovaluaciones y otros han implementado un sistema de puntos o actividades estratégicas que le permitan al estudiante desarrollar habilidades de liderazgo. El diseño universal para el aprendizaje DUA invita a reflexionar sobre el rol del estudiante en el proceso de enseñanza y aprendizaje y su motivación para aprender. También invita al maestro a reflexionar sobre sus prácticas pedagógicas, a ser innovador, creativo, curioso e investigador para fortalecer sus prácticas pedagógicas inclusivas. Le invitamos a profundizar sobre el diseño universal para el aprendizaje DUA. ¡Gracias! ¡Gracias!